Tras una apertura alcista de consideración, la cotización de Amadeus cae en el día de hoy. Su aspecto técnico en todos los espacios temporales sigue siendo muy bueno, y solo veremos una perturbación del mismo con el abandono del primer nivel de soporte que se sitúa en los 38,61 euros. La pérdida de este nivel de precios complicaría sus perspectivas técnicas del corto plazo, lo que podría suponer una extensión de los descensos hasta el nivel de los 36 euros. Si consigue no abandonar este nivel de precios, lo más normal es que continúe con las subidas, si bien para ello debería superar la resistencia de los 42,18 euros. Máximos históricos alcanzados hace tan solo unas sesiones. Esto dejaría a la compañía en su vida libre que es el mejor futuro técnico que puede ofrecer cualquier valor.